Estamos de nuevo señores, esta si es la final ya, hoy los niños se van a disputar la copa del cojo, que aquí están entrenando, hoy ya es todo por el todo, está lloviendo, sigue lloviendo, ni modo voy a tener que seguir filmando con la gopro, pero se vea por lo menos, esta no tiene mucho acercamiento, sinceramente las cámaras de acción no tienen mucho enfoque o acercamiento para acercar y alejar los objetivos, pero vamos a tratar de hacer un bonito video, pero lo disfruten y que Dios nos bendiga, en este partido, empezamos el primer tiempo señores, a ver de como nos toca, cabe resaltar que estos equipos, los dos equipos juegan o entrenan con el mismo coach, así que son como hermanos, entonces ya saben como, de que lado cojean, los dos, a ver que onda, como nos va, va a estar muy interesante, de igual aquí está el primero y el segundo lugar, el que gane ya ganó, como es algo, ahorita empiezan, están calentando, los motores, están conociendo, más de lo que se conoce, pero ahí vienen ya, la defensa tiene que estar bien, porque estos niños, los de verde más oscuro, son bien ágiles para jugar, pero, lléguenle, lléguenle, sáquenlo, lléguenle, puso Marco, eso Marco, eso Marco, bien Marco, se acabó de quitar el primer tiro, el arco marco, el arco marco, el arco marco, el arco marco, ahora está en un tiro de esquina, vamos a ver que onda, como se comportan, eso, marco marco, lo remató, ahorita bajo celo, la delantera, no tiene donde pasarlo ahorita, marquenle, ay Dios mío, duro marco, duro marco, duro marco, duro marco, marco marco, bueno, bueno le marco, lo sacamos, ¿se quiere asentado un ratito? ¿se quiere asentado un ratito? espira el arco, ¿quieres seguir jugando? entonces parate, dale dale dale, ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? déjame saber si quieres el arco marco, ¿ok? gracias, muevelo, muevelo marco, marco, mueve el pie, eso, eso, buenale marco, buenale porterito, ¿dónde está el arco marco? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás seguro? ok, muevela, pero ese marco, como que gatito, ha andado tirándolo, sí, es que el celular está rebuscando, está rebuscando, eso, oh, hoy sí, saliste un rato, hijo, saliste un rato, sí, saliste un rato, jairo, jairo, sacate el guante, jairo, espárate primero, si, dale, 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 está bien, ¿estás bien? ¿o quieres que te eche crema? relájese, ahora trae el leado, echa el leado, ¿quiere? ¿crees que? ¿crees que te eche? ¿crees que te eche crema? Sí, veamos aquí, retúrame, ¿crees? ¿cuál un momento? ¿crees que te eche? ¿crees que te eche teme? Sí, no, sí, ¿cuál puede? ¿cuál está equivocada? ¿dónde te eche? ¿crees que te eche? ¿crees que te eche? Permiso de tocar, pon las Randy en este muscle, ¿crees que es que se sienta? ¿crees que se sienta? ¿crees que se sienta? ¿crees que una acatama, o caja? ¿crees que se sienta? rega todo el acentro, ení, puedes borrar tu alcantoría, Muello, muello. Ok. Muello. Puedo hacer dos cosas. Puedo poner el aire en el aire y reducir el sueldo. Puedo poner el aire en el aire. Si quieres jugar, entonces se va a sueldo. Se va a sueldo. Puedo ir a sueldo. Puedo ir a sueldo. Pero si empiezas a sentir un dolor dolor o ruido, no quieres seguir haciendo. Tienes que jugar. ¡Puedo ir a sueldo y a sueldo! Puedo ir a sueldo y a sueldo, o puedes ir a sueldo y a sueldo. O puedes ir a sueldo, y estáis a la sueldo y a sueldo. ¿Vas a sueldo? Um, pues, si te gusta el Dracos. Si esto arreste de nuevo, o lo haré muchas veces de nuevo, bien, a mi mecha de sueldo a sueldo, que la suelen estar de nuevo. ¿Nos responde? ¿Que te sentí otra vez? Si esto ocurre otra vez o si te sientes algo, tienes que dejar mi padre saber. Si. ¿Bien? Si. Si te sentí otra vez. Si, un poco de stretch. Puedes hacer algo de esto. Puedes hacer esto. Y esto. Si te sientes más rígidos en esto, tengo que ir a la espalda y romperlo. ¿Ok? Gracias, señor. Me haces el médico. Vamos a terminar acá. ¿Y que se hizo? ¿Y que se hizo tu mamá? Lo vamos a llevar allá. No, tiene que estar haciéndole... Si, porque... Porque si quiere seguir jugando, le dijo que... ...moviera... Si no, le iba a poner... ...hielo y ya, hasta ahí. Ajá. Dice él que si... ...le pone hielo y venda, ya no va a jugar. Entonces, le dijo el médico que iba a tratar de jugarlo. No sé. Pero... ...movelo. Tranquilo. Montaje. ¡Venga! Józame, józame. Espíame. Amado. No. No, vamos a descansar. Ya no quieres agua. Si. ¿Descansa un rato? Si, descansa un rato. Si, descansa un rato. Cuando te sientas bien, ya te ponemos... Right? Te quitaste uno, es de la portería, bueno! Marco, parate y haces la cena. ¿A dónde te duele? Te duele bastante. No, le dijo que si le echaba eso, le iba a poner hielo y le voy a poner venda y ya no iba a jugar. Pero si no, que se descansara un rato y que si se sentía capaz que entrara otra vez a jugar. Porque fueron dos veces que cayó eso. Si, fue dos veces que cayó. Es que usted se tira como quien hornava. Se tira a matar. No, pero... Estuvo bien. Cuando usted vea que hay peligro... Si, es mejor que pases. ¡Adrián! 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 ¡Está el tránsito! ¡Gracias! una pistola de marco... la pistola de marco. ¡Alguien va a agarrarla, hurry! y el señor y lo que está haciendo es el poste es el poste el abuelo no, ayer lo estaban corriendo por eso porque le dio un salto y le dice le hicieron un gol a Ana me está platicando me que tiro ese niño el coach este coach es traidores es que afuera a mi me llevan cuantos años si, yo tienen bastante desde primer grado ya se conocen y ellos ya están ahorita agarrando imagínate a donde llegaron ya si pues son nuevos y todo si la otra temporada es que se inscriban a tiempo a tiempo para que puedan quedar juntos si no van a estar regados van a estar regados yo siempre les digo apenas las inscripciones están abiertas inscribanse online no esperes el último momento es que está dura es que está dura la defensa la dura la defensa es que está dura la defensa